Muy bien, muchas gracias. Gracias por el contacto. El motivo de comunicarse con vos, Mariana, es para que nos cuenten los detalles de esta denuncia que has presentado al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan por irregularidades en un área no menor, que es la de medicina, de salud universitaria, mejor. Exactamente. Bien. Contanos de qué se trata esta denuncia y contra quién va dirigida. Esta denuncia la realicé en el Consejo Superior debido a las líneas que tenía que seguir. Primero traté de poner la denuncia con el señor rector presentando notas para una audiencia, no la pude conseguir, y debido a que las secretarías de Bienestar y la Secretaría de Deporte dependen directamente de él. Entonces, como no me podía comunicar con él, tuve que acceder al Consejo Superior, presenté una nota, y bueno, me hice presente para tratarlo en tabla en el Consejo Superior. No, esto se trata de una presunta denuncia sobre irregularidades en parte de salud de la universidad, que es una doctora que parece que no está acreditada. Bien, o sea, alguien está haciendo, digamos, usurpando el papel de una profesional y que está firmando certificados, ¿cómo es el tema? Sí, nosotros estamos, yo voy a nadar en el natatorio, hay que firmar un acto médico, entonces yo conocí el nombre de la doctora que me estaba firmando y me di cuenta que no correspondía al sello que ella le ponía al acto médico, entonces eso me llamó mucho la atención, no era la misma persona, entonces, bueno, traté de preguntar a qué se debía esta irregularidad, si la doctora que está en el sello, que es Erika Pilar González, dependía de la universidad, después me enteré que no depende de la universidad, y bueno, que esta doctora está trabajando desde el año 2022 y tiene ya acreditado su título en Argentina el 23, o el 19 de octubre del 2023. La persona que firma, digamos. Contanos, Marianela, justamente, la persona que firma, ¿vos la conocías? Sí, sí, conozco el nombre, imagínate, voy todos los días a la pileta. Bien, y contanos el nombre de quién es la persona que firma y de quién es el sello, ¿a quién corresponde? Ya, el sello corresponde a Erika Pilar González y la doctora es de origen venezolano y se llama, se llama, perdón, Fabiola Materán. Bien, entonces vos dijiste esto, la verdad que no corresponde. No, no corresponde. Le decimos a la audiencia que vos sos alumna de la universidad, de ahí justamente, por eso hacéis esta denuncia, básicamente. Claro, más que nada lo hago como socio del Palomar. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y aparte otras, cuando investigué un poco, pude indagar otras irregularidades, que bueno, que están todas plasmadas en la nota. Bien, ¿qué otras irregularidades? Contarle a la audiencia. Por ejemplo, que ella y su marido y sus dos hijos vivían en el Palomar. ¿Vivían en el Palomar? Sí, vivían, vivieron un año y medio en el Palomar. Sí. Lo cual no corresponde. Claro, porque ese es el lugar para los alumnos. Los estudiantes. Los estudiantes, exactamente, por ahí viene intercambio o de afuera del Gran San Juan. En realidad, te explico, más que nada hay convenios con los departamentos allegados, Caringasta, Hachal, para los chicos de San Juan, inclusive chicos de Mendoza, pasan un tiempo, un año, un año y medio, y se tienen que retirar. Bien. ¿Y esta persona cuánto estuvo viviendo allí con su familia? Casi dos años. Y vos ya tenías conocimiento de eso, digamos. Sí, yo tenía conocimiento de eso. Usan el comedor, el lavadero, las credenciales universitarias se las otorgaron, beca de estimulación deportiva. Sí. Bueno, todas esas pruebas me tardé un año en recaudarlas, y bueno, las pienso presentar en el Consejo Superior. Para que ellos puedan investigar el fondo de toda esa situación. Y en el momento en el cual empezaste a investigar todas estas irregularidades, que vos empezaste a anotar, te dirigiste con alguien de la universidad, ¿qué te dijeron? ¿Tuvieron algunas respuestas? No, nunca, nunca. Muchas veces traté de, me acerté a la oficina de Molina, y me dijo que él no atendía a los estudiantes, lo cual me parece absurdo, porque él es secretario de asuntos, perdón, es secretario de bienestar universitario, y que me tenía que dirigir directamente a su asesora social, que es Florencia Ficardi, la cual nunca me atendió, y siempre había excusas. Por eso me dirigí al rector, el rector nunca me atendió. Bueno, entonces, bajo toda esa situación, lo que hice fue presentarme al Consejo Superior directamente, y seguir el protocolo de la universidad, presentarme al Consejo Superior. Cuando no soy escuchada, por las autoridades correspondientes, ¿qué tengo que hacer? Ir al Consejo Superior. Claro. Pero antes de esto, es una denuncia, es una defraudación hacia el Estado, en realidad, hasta la universidad. ¿La denuncia la hiciste también a la justicia? No, 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 no. Pero tenés la intención, quizás, en algún momento, o que lo haga ya la universidad. Soy totalmente honesta. Esto no trascendió los medios por mí. Yo no quería ensuciar la universidad. Claro. Que los medios enteraron primero que el rector y que todos los demás. Alguien sacó esta información de la universidad y la hizo pública. Sí, pero como decíamos... Yo pretendía, claro, yo pretendía que se solucionara en el Consejo Superior. Bien, pero como decíamos, esto es una defraudación hacia la universidad, hacia el Estado, por lo tanto... Sí, 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 sí. La universidad, en todo caso, si no lo haces vos, la universidad, en todo caso, si corresponde, debería llegar a la justicia. Sí, 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 sí. Sí, ahora, como te dije, estos son... Pueden haber... En realidad, pueden haber muchísimas irregularidades. Sí. Yo creo que... Hice notar algunas. Yo creo que cuando se investiguen, se van a encontrar muchas más irregularidades. ¿Cuándo vas a ir al Consejo Superior, Mariela? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a ir al Consejo Superior a plantear esto? Bien, en tres semanas hay otra sesión. ¿En tres semanas? Bueno. Sí. Así que hay que esperar, chicos. Claro, es bastante, González, para... Sí, sí, sí. Yo, la verdad que... Todas estas irregularidades me dan muchísima impotencia. Me da impotencia conocer casos de chicos... Sí. ...que necesitan quedarse en el Palomar y se les niega el asilo, que necesitan ir al comer, al comedor y al sanitario, y les niegan. Y bueno, y están usando otras personas, las cuales no les corresponden esos beneficios. Entonces, la impotencia. Bien, sí, la verdad que sí. Y bueno, son varias. ¿Alguna otra irregularidad que nos quieras contar, aparte de estas dos, que son, la verdad, importantísimas? Mira, soy honesta, hay muchas irregularidades. Sí. No quiero hablar mucho porque, la verdad, pueden haber consecuencias judiciales. Sí. Entonces, a medida que va avanzando el Consejo Superior, voy a ir presentando notas, presentando pruebas. Pruebas, claro. Y la verdad que vengo hace dos años trabajando en esto. ¿Vos a todo esto, con la denuncia, presentaste las pruebas? Sí, o sea, en realidad no, porque yo ese día iba a... En realidad iba a que me escucharan. Claro. A solucionarlo. Y no me dejaron más que realmente presentar todas las notas y todas las pruebas con una denuncia formal. Bien, bien, bien. La verdad que suena bastante extraño, y que haya pasado un año y medio, como decía justamente Marianela, de que esta persona haya vivido allí en el Palomar y que después ahora firme y selle como fuese una doctora. La verdad suena bastante raro. Y bueno, hay que ver justamente cómo actúa la universidad y la justicia acá también, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo espero que... Yo fui a pedir explicaciones. Como socia, puedo pedirla y ellos tienen la obligación... Porque recuerden que la universidad es pública y todos los datos son públicos. Debido a que ellos se niegan a esta situación, voy a poner una denuncia formal. Sí, sí, sí. Para que le tengan que dar explicaciones a alguien. Nosotros en el transcurrido de estos días vamos a tener contacto con la universidad a ver qué respuesta tienen también, ¿no? Exacto. Sí, mira, yo escuché que Lucas Molina no quiso dar entrevistas. Me acusó de xenofobia. ¿De xenofobia? Sí, perdón. Que le tengo bronca o odio a los extranjeros. Y lo otro que dijo, que él va a presentar, no se va a presentar públicamente. Y bueno, no sé qué va a pasar, porque si él no da explicaciones, ¿quién la va a dar? Le decimos a Molina que es funcionero público, por lo tanto tiene que dar explicaciones. Así es. Marianela, te agradecemos entonces por la comunicación. Y bueno, vamos a continuar entonces con las investigaciones y si ver justamente cuál es la respuesta, tanto del Consejo Superior, de la Universidad y de la Justicia, si se requiere, ¿no? Sí, si va a intervenir, claro. Chicos, yo no tengo ningún problema de darles alguna de las pruebas que tengo para que se vea que se está diciendo la verdad. Exactamente. Muy bien, Marianela, te agradecemos entonces por la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, chicos. Se han ido muy bien. Adiós. Adiós. Bien. Bueno, ahí.